Desde que me dejaste... Yo quiero hacer una preguntita. Para, para, para la música, Mauricio, quiero hacer una pregunta. Una preguntita antes de empezar de la ventanita de la música. ¿Cómo he estado yo? Tú nos viste, tú nos viste. ¿Cuándo van a aparecer ustedes? Los vi, los vi, lo que pude. Te mandamos saludos todos los días. Todos los días. Andrés decía que te extrañabas. Sí, lo vi, muchas gracias. Ah, viste, viste. ¿Qué pasó con Pinilla y sigue en la gala de Pinilla o no? O me hizo caso Pinilla. No, te hizo caso Pinilla a ese cartel que le enviaste. ¿Duró cuántos días duró? Pocasos. Pero eso no está en la pauta. No, pero estoy preguntando porque estoy poniendo maldita. Al día, pues si no... ¿Sabes verdad que Mauricio le dijo Pinilla arranca? Arranca, ya arrancó. Y arrancó. ¿Y Valdilla con la venida ya volvieron? No han vuelto todavía, no tenemos información al respecto. Eso es lo que ya saben. Vamos a la ventanita de amor. Pero falta poco para que vuelvan. A vos, y además parece que terminaron. Parece que terminó con Maite, hasta ahí iba. Sí, hijo. Terminó con Maite. Terminó con Maite. Claro, me acuerdo que hay... Oye, pero hay un equipo de producción periodístico trabajando 24-7 y a ustedes se les ocurre hablar de lo que menos nos está en la pauta. Me da otra cosa que le den permiso porque viene acá. Yo estoy poniendo al día. Ah, no, por falta de respeto. Giro, una tirada de oreja, estos cabros. No, si yo le pedí permiso al Giro para hacer esta pregunta y me dijo que sí. Vaya. Vente espacio. Nos juntamos con Andrés Baila el fin de semana. Sí. Para poder ver cómo le cambiamos el nombre a esta sección. Sí, porque lamentablemente, nuevamente... No trae amor. ...tenemos desamor, Cami. Yo... Otra vez, otra vez. Porque Página 7 siempre nos sorprende, nos deja epate con las noticias y esta vez es Martín Cárcamo quien habría dicho no más con su... No, ¿por qué? Con la de hace nueve años, Ale del Sante. ¿Nueve años ya? Nueve años juntos. ¿Se acuerdan que para el Festival de Viña del Mar, a las personas que estaban ahí en producción, les llamaba mucho la atención que ella se mantenía al margen de él? Sí. Antiguamente, en otros festivales, lo acompañaba al camarín y ahora solamente estaba en el palo. Exactamente. Dicen que esta ruptura vendría desde hace ya antes del Festival de Viña, pero ella tenía un compromiso con él de estar en este último festival con Martín Cárcamo y por eso, como dice Cami, estuvo presente pero no tan involucrada como años anteriores. Pero perdón, es un cambio de vida de Martín porque dejó el festival, dejó la bolola... Las cosas vienen todas juntas, Andresito. Bueno, nueve años de esta relación con esta linda maquilladora, se conocieron en la grabación de un comercial donde Martín era partícipe, ella era la maquilladora, se conocieron, se enamoraron, incluso en el año 2018 dicen por ahí que hubo hasta regalo de un anillo que la gente ejecutaba, que podría haber matrimonio, pero no, finalmente ella aclaró en ese tiempo que era solo un regalo de Navidad. Ella nunca quisieron vivir juntos porque ambos sentían que la relación estaba mucho mejor así, incluso ella fue la que puso el definitivo no a convivir porque Martín tenía muchas ganas de formar una familia, él dice que es como bien tradicional en ese sentido, pero ella prefirió y le dijo que no, que mejor las cosas así, puertas afuera. Pero la relación estaba súper bien. ¿Y qué pasó? Hasta que de repente en el live de Cecilia Gutiérrez, uno de sus seguidores le pregunta, ¿hay matrimonio de Martín Cárcamo? Y ella dice, imposible que haya matrimonio porque ya terminaron la relación. Y adivinen quién nos da las pistas. Entre la música y la noticia me dan ganas de llorar. ¿Viste? Las pistas como siempre las da Instagram. Ellos desde el año 2022 que ya no publican nada juntos. ¿Cuál es la canción? Qué buena es la canción. Ninguna publicación donde estén los dos como lo hacían comúnmente. Ojalá Martín Cárcamo no lo esté viendo porque cuando uno tiene pena de amor y escucha esta canción, va a llorar. ¿Cómo quieres que llores? Sí. Como que te dan, te dan. No, y cuando uno termina una relación escuchan las canciones más tristes. Más tristes. Se encuentra con todas esas canciones que no sé por qué encontrarlas. Oye, pero no es ser cagüenero, pero ¿él habría terminado? Dicen que él habría terminado la relación. No hay, no hay razones aparentes. Es que cuando el hombre termina es... Es como más definitivo, dices tú. Es como más extraño. Casi siempre es la mujer la que termina. Pero ¿quién dijo que terminó Martín? La Cecilia Gutiérrez dentro de su live comentó este quiebre, este supuesto quiebre por muchas pistas entre ellas, las que le comentaba de Instagram y que él habría tomado la decisión de terminar esta relación de nueve años, como les comentaba. Quizás era por esto de que se terminara. No, 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 no. No, no, porque esto de irse a vivir juntos, él lo comentó en Socios de la Carrilla. Eso iba, que claro, que de repente buscaban cosas diferentes. Hoy escuché como una charla como de dos horas sobre el amor. Por eso ahora este tema me toca. Pero a mí me llama la atención que en nueve años ellos dos siendo adultos no hayan vivido juntos. Es que por eso, claro, si tienen ideales diferentes o metas distintas, en algún momento va a existir el quiebre. Por más que uno aguante, aguante, resista, va a llegar a un punto donde se rompe. Sí, pero perdóname que te diga, tú dices que tienen hijos. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo en sus casas, pero cuando uno está enamorado, uno lo único que quiere es estar con esa persona. Sí, pero tiene hijos. Con tu hijo, con mi hijo, metámonos todos en la carpa, da lo mismo. Bueno, yo siento que uno era en nueve años. Sí, esa era la opción de Martín. Él tenía ganas de formar una gran familia, lo dijo en Socios de la Carrilla. Pero luego de eso parece que ella no quería que esta cosa se mezclara tanto en el fondo por lo mismo. De repente para las mujeres, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, Sabrina, para las mujeres que tenemos hijos quizás es más complicado volver a rehacer la vida y meter a alguien en la casa. Ahora, nueve años de relación ya te da la confianza que esa persona es para ti. Pero quizás ella pensaba que las cosas funcionaban mejor así. ¿Usted tiene, su pareja tiene?